La religión yo creo que influye un poco, pero yo te voy a dar otra reflexión. Tailandia es un país, bueno, en realidad el sureste asiático menos Filipinas que va por libre. Es un país, son países fuertemente militarizados. Entonces, pensemos en Cuba. Yo no defiendo para nada el régimen castrista. O sea, precisamente ellos están en Cuba y me han venido a visitar aquí cubanos del partido, que es una cosa horrible. Pero en Cuba, ¿por qué no hay violencia en Cuba? Porque está terriblemente militarizado. Aquí están militarizados. Aquí tú robas y te cae la de la O, te cae una muy gorda. Aquí tú traficas, te la estás jugando muy muy fuerte. Aquí, robar un Mercedes o robar un plato de arroz es robo. En nuestras culturas se mide de manera diferente. Aquí es robo. Pero sobre todo es el estado militarizado en el cual te han metido entre ceja y ceja esto, esto. Has de ser sumiso, has de ser sumiso. Latinoamérica, al fin y al cabo, sois occidentales. O sea, como nosotros. Entonces, y tenéis al yanqui muy cerca. Es que tenéis a los gringos muy cerca. Los tenéis muy cerca que venden siempre esta imagen. Esta imagen de, no, porque las libertades y que, bueno, los derechos, la propiedad privada. Yo creo que, pensemos en el gringo. Estados Unidos es un país muy conflictivo. Un amigo mío estadounidense que vivía en Pataya, siempre me dice, no, es que yo cuando... Dice, una de las grandes diferencias entre, él vive en España también, entre vivir en España, entre vivir en Tailandia y entre vivir en Estados Unidos. Dice, es que yo en Estados Unidos, cuando viene un amigo mío a visitarme, que viene de otro estado, lo primero que le digo es, estos son los barrios que no vas a visitar. En España, eso no se dice. En Tailandia ni de coña, en Tailandia es lo que te dé la gana, no te metas en líos. Si te metes en un lío en Tailandia, estás mucho más jodido que en Occidente. No, eso, pero, por favor. O sea, tienes un problema. Como te pillen con droga aquí, estás en un aprieto realmente complicado. Pero, por norma, este no es un barrio, este es un barrio más o menos humilde. Claro. O sea, aquí, detrás, yo vivo aquí al lado. Si sigues un poco hacia adelante, estás en el distrito de Klontoy, el mayor suburbio de Bangkok. Yo voy ahí a hacer fotos y a tomarme una caña con los colegas y no pasa absolutamente nada. Y eso es maravilloso. Y es, bueno, yo siempre criticaré a los estados militarizados, pero yo creo que es, por un lado, el estado militarizado y luego, aquí han sabido controlar a la población. Metiéndoles entre ceja y ceja, o sea, el karma, el karma, el budismo. El budismo, al fin y al cabo, es un método de control, como otro cualquiera. Y les han metido esto entre ceja y ceja de, oye, que te la puedes ganar, oye, no te pases con esto. Luego, la economía de la suficiencia, de la monarquía y demás. Oye, que tú has de tener esto, lo otro, no sé. Entonces, yo pienso que, yo pienso que todo esto, el estado fuertemente militarizado, la religión, las penas complejas, y que aquí nadie ha venido diciendo, no, no, es que tú has de luchar por lo tuyo, el rollo americano. Es que yo a veces americano me equivoco, el rollo, digo americano porque ves tanta teleserie americana que siempre es America, 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 cuando tendrían que decir United States. O sea, America, 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 el rollo este estadounidense de, 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 hazte rico, tú puedes, you can do it. Y el coaching y toda su puta jerja, jerga, que, que claro, que yo creo que esto ha influenciado mucho en que, en que territorios como Latinoamérica, que estáis teniendo una fuerte, influencia, joder, ya ves, una invasión del carajo, por parte de Estados Unidos, que es que se nota. Y es una pena porque, porque en Latinoamérica, a mí lo que me gusta de Latinoamérica es que tenéis una cultura alucinante. Pero sí, tenéis un problema con la delincuencia evidente. Y esto, así que lo digo. Muchas gracias. Gracias a ti Octavio.